Bueno, pues vamos con la entrevista del día. Como les había prometido, tenemos hoy con nosotros a don José Luis López Linares. Muy buenas noches, don José Luis. Buenas noches, Luis. Don José Luis López Linares es una persona que a lo mejor a ustedes no les suena, me extraña. Pero desde luego a todos les sonará lo que ha sido su obra cumbre hasta el momento, que además ha tenido un éxito arrollador, no solo en España, sino en todo el mundo. Ese documental titulado España, la primera globalización. ¿Se esperaba a don José Luis López Linares el exitazo inmenso que ha tenido su documental? Pues la verdad es que no, no. ¿Le pidió sorpresa, en serio? Sí, todo ha sido una sorpresa. La verdad es que ha sido extraordinario. Y lo mejor ha sido la forma en que se ha acogido el documental. Yo no podía prever eso. Más sea del éxito de casi un millón de visualizaciones que tenemos en Televisión Española y del resultado de cines, pues es un poco como se ha acogido. Se ha acogido un fervor y un agradecimiento que yo no podía ni soñar eso. Podría haber soñado con el éxito, pero no con la manera en que se ha recibido la película. Bueno, yo es que creo que la película, en fin, es una inyección de autoestima. En un país tan acostumbrado a automaltratarse que de repente salga un documental donde se ensalza el papel que España jugó en el mundo. España es que fue el mayor imperio de su época, además con unas características preciosas en cuanto a forma de actuar, forma de comportarse y recuperar todo aquello y decir, chicos, que no, que no es verdad, que vuestra historia no es una basura, que vuestra historia es preciosa, pues hombre, yo creo que eso fue lo que despertó un poquito el entusiasmo, ¿no? Sí, bueno, esa era la intención, pero... Pero no confiaba usted mucho en que el mensaje... Bueno, es que sí, no, no sé, la verdad es que desde hace unos pocos años las cosas se han dado un giro y bueno, la verdad es que hay unos escritores que, bueno, entre los cuales estás tú, ¿no? Y llevas años haciendo que de repente hay una presencia en las librerías que antes no había. Hace unos pocos años no podía existir un libro sobre esa ficción, sobre la historia de España. Hay un montón de autores, hay un movimiento. Cinco o seis años antes eso no pasaba. Es cierto, ha habido como una especie de cambio de ciclo y de repente existe demanda por parte de la gente de datos sobre nuestra historia que no sean la misma bazofía negro-legendaria de siempre, ¿no? Sí, ahí yo creo que había un... y hay todavía más, ¿no? Digamos, una demanda que no está satisfecha, o sea que hay que llegar a ella, que es complicado, pero... Pues vamos a ver ahora, don José Luis López Linares está preparando otro documental también sobre nuestra historia, nuestra preciosa historia, la preciosa historia de toda esa comunidad cultural que España alumbró en su momento, un documental que se va a llamar precisamente Hispanoamérica, ¿no? Vamos a ver ahora un tráiler de la película, pero antes, antes sí me gustaría conocer cómo llegó José Luis López Linares a la idea de España en la primera globalización. Bueno, ¿cuándo surge la chispa de decir, quiero hacer esto? Bueno, yo, en fin, llevo 25 años haciendo documentales, películas documentales, la mayoría, bueno, muchas. Sobre Goya, sobre el Bosco... Sí, sobre el Bosco, sobre el vino de Jerez, sobre el aceite de oliva, sobre también cosas muy españolas, ¿no? Y la verdad es que fue, al leer el libro de Elvira Rocabarea, que pensé que si ella había podido manejar esa información de una forma... El de imperiofobia. El de imperiofobia, el de la leyenda negra, yo tenía que ser capaz de hacer, no el libro, pero sí una película sobre... Ah, o sea, que el detonante de España en la primera globalización fue el libro de... Bueno, el detonante, había un sentimiento ya de frustración y de mala leche, casi de aguantar mentiras y barbaridades, y aquí yo iba creciendo, ¿no? Pero digamos que fue el libro de Elvira, que, bueno, que hace una síntesis estupenda. Maravillosa. Y entonces, bueno, yo al leerlo, antes de acabarlo ya había decidido que tenía que hacer... Mi próximo documental sería sobre eso. Bueno, pues ahora vamos a ver el trailer, el primero de los trailers de la película Hispanoamérica. Pero, antes, déjenme enseñarles esto. España, la primera globalización, está disponible en el libro, editado por Plaza y Janés, cosa que yo no sabía. O sea, esto es tremendo. Don José Luis López Linares me ha traído hoy un ejemplar y está editado desde enero. Y la verdad es que tiene una pinta extraordinaria el libro. ¿Les gustó España, la primera globalización? Pues ya saben ustedes, tienen la versión en el libro de ese maravilloso documental. Que no han visto el documental España, la primera globalización, pues ya están tardando. Porque me parece que incluso que en estos días se está proyectando en abierto en radiotelevisión española, en RTVE a la carta. O sea que, vamos, ya están tardando en ir a verlo. Pero, vamos a ver un trailer, luego veremos otro, del segundo documental que está preparando don José Luis, Hispanoamérica. En Hispanoamérica, somos víctimas de un relato que básicamente dice lo siguiente. Nosotros éramos santos indígenas. Ese paraíso, esa situación paradisíaca, es interrumpida por la llegada de unos barbudos singularmente crueles que solo vinieron a robar, pillar, dejar, matar, etc. La historia mítica que late en el corazón y en las mentes de muchísimos hispanoamericanos, es completamente falsa y muy peligrosa. Quito quizá es el mejor ejemplo en ese sentido, porque España vino a saquear, pero sin embargo tenemos una ciudad maravillosa, llena de riquezas, que demuestra lo contrario. O sea, ¿cuál era la intención de matar a todos los indios y poner dos hospitales? De robarse todo el oro y de llenar la iglesia y la compañía de todo el oro que había. España vino a América a reproducirse, a generar nuevas Españas, a hacer lo que ya me ha gustado, bueno, un imperio generador. Este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad. Tú en 50 años tienes un grupo inmenso de gente que viven en ciudades cuya lengua franca es el español y que su propio entendimiento del mundo es diferente. Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Eso implica una percepción de que todos somos personas, que por encima de determinadas diferencias puede existir una naturaleza común y una riqueza y una pluralidad culturales que son perfectamente compatibles con la existencia de la verdad. La verdad no uniforma, la verdad une, que es instinto. Algo muy bonito es venir nuevamente a ver a la Virgen y agradecer que estamos bien. Porque la fe de la Virgen de Guadalupe mueve montañas. Hispanoamérica tiene tres figuras femeninas tutelares. La Virgen de Guadalupe como figura femenina protectora. Isabel la Católica que da la igualdad, la dignidad. Y con la Malinche tenemos el puente. El papel de Doña Marín es fundamental porque es ante todo una traducción cultural y política entre dos mundos que se encuentran. Entre este arco y la pared del fondo se asignó una tumba para la familia de Atahualpa. Y es comprensible, el crucero de la iglesia se da a las élites y los de Atahualpa estaban dentro de la élite social. Si son súbditos libres de la corona deben ser bien tratados. Isabel fue una mujer muy visionaria. A finales del siglo XV la esclavitud era legítima en Castilla. Y sin embargo unas islas y tierra firme que no se conocían abre la posibilidad de un mundo nuevo. Cuando hablan de los españoles como un otro es un mito. Porque justamente nosotros somos descendientes de aquellos que se quedaron, se casaron, se mestizaron y repoblaron. Nosotros los hispanoamericanos e incluyo España nos desconocemos y lo poco que conocemos no nos parece bueno. Si nosotros nos conociésemos de manera suficiente palparíamos la realidad de nuestra comunidad. Conozcámonos un poco más para poder vivir bajo el sol desde nuestros parámetros y dentro de la civilización hispánica que es nuestra casa. Don José Luis, España la primera globalización, ahora estamos viviendo otra globalización. ¿Quizá va a permitir esa globalización que los hispanos nos conozcamos mejor y nos unamos? Bueno, por supuesto, es una idea, es lo que debería ser. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este nuevo proyecto Hispanoamérica? Pues de un año, llevamos desde junio del año pasado. Y en este nuevo documental, pues prácticamente todas las voces son de personas del otro lado del Atlántico, la otra parte de España. Sí, españoles de América, o hispanoamericanos del otro lado. Hay también españoles, pero vamos, he querido que el gran porcentaje, el 80, el 90% sean de América, del continente americano. Hay españoles también, de peninsulares, digamos, pero quiero que si vamos a hablar de América, creo que tiene un valor, que lo cuenten ellos. ¿Cree que, como decía uno de sus entrevistados, efectivamente hay desconocimiento entre los hispanos? Sabemos muy poco los unos de los otros y encima no nos gustamos. Claro, lo resume muy bien Carlos Leña. No, la verdad es que la idea es que nos han robado 300 años de historia. O sea, no ha sido nada casual, ha sido absoluta. Es una intención total. O sea, que nos han robado lo mejor de la historia de América. Y nos lo hemos dejado robar. Nos lo hemos dejado robar, quizás porque no, tampoco hemos tenido, bueno, sí, evidentemente nos lo hemos dejado robar. Pero bueno, había muchos intereses para que esa historia, es decir, somos 500 millones, más o menos, que compartimos, no solo un idioma, la mejor lengua del planeta. Compartimos una cultura, una religión, más allá de la fe, somos católicos. Y eso, claro, eso no tiene nadie. No tiene nadie. Entonces, claro, si hay mínima unión entre todos, seríamos una potencia tremenda, ¿no? Claro, claro, hay muchos intereses en hacer que eso no suceda. Que eso no sea. Pues, efectivamente, ha habido mucho interés en eso, pero, por otro lado, nosotros nos hemos dejado que alguien viniera a tratar de poner muros entre nosotros e Hispanoamérica. Y es buenísimo el que, de repente, esos muros empiecen a caer. Con España la primera en globalización ya, pues, en fin, se empezaron a derribar muros. Muchos historiadores a uno y otro lado del Atlántico están ahora en eso. Me comentaba usted, fuera de micrófono, que sorprendentemente algunos historiadores mexicanos que están escribiendo hoy contra la leyenda negra están teniendo un éxito editorial en México inmenso. Sí, sí, por ejemplo, bueno, Zunzunay, que es un escritor mexicano que aparece, tiene una presencia destacada en la película, pues tiene, ha escrito varios libros sobre cortes extraordinarios y ha escrito un pequeño libro de divulgación sobre contra la leyenda negra y contra la leyenda negra y, bueno, y recordando que los mexicanos tienen que reconocer la historia de los virreinatos y que su gran fundador es Cortés y no hay más. Y es un libro que ha vendido más de 120.000 ejemplares en México solo. Ha mencionado usted antes esa combinación de la lengua, la religión. A mí hay una escena del descubrimiento de América, de la colonización de aquello, que no eran colonias, eran provincias españolas. Eran virreinatos españoles al mismo nivel que podía serlo Navarra. Pero hay una escena de todo ese proceso colonizador que a mí particularmente es la que más me pone los pelos de punta, que es cuando llega Cortés, conquista México, y entonces al poco llegan estos frailes dominicos descalzos y con sus sallales pobres que vienen andando descalzos desde la costa y cuando entran allí en el salón inmenso donde están para recibirles, pues Cortés, los demás oficiales españoles y todos los dignatarios indígenas, de repente Cortés, el todopoderoso que acababa de derrotar al imperio mexica, va y se postra delante de aquel padre dominico vestido con unos harapos y descalzo. Claro, pongámonos en la mentalidad de un mexica, un tlaxcalteca, uno de los que estaban allí y de repente dicen, Dios mío, es que este señor, la espada más poderosa, el jefe del ejército que nos ha derrotado, se postra delante de un sacerdote pobre, dice, ¿cómo no será de poderoso el dios al que reverencian? Es que tuvo que ser un impacto brutal el ver a la espada arrodillarse ante la cruz. Sí, tuvo que ser un momento extraordinario y fundamental en lo que luego fue la creación de los virrinatos y de un mundo nuevo, de Hispana América como un mundo, algo que no se había dado antes de ninguna manera. La verdad es que es apasionante la historia que tenemos, nuestra historia y no somos capaces de reconocerlo. Fuimos, como dice Gustavo Bueno, un imperio generador, no éramos un imperio depredador que llegaba ahí. Por ejemplo, la tontería esa que dicen, el oro que se llevó España de América, vamos a ver, el oro que salió de América hacia España, representa lo que se saca ahora mismo en oro de las minas mexicanas en dos años. O sea, ¿dónde se quedó el oro? 300 años, sí, ahora en dos años se lo llevan, las compañías canadienses se lo llevan, o sea que realmente no tiene sentido de lo que se cuenta, no se puede mantener. ¿Qué ha visto usted, qué ha palpado ahora cuando ha estado allí filmando para la película? Pues muchísimas cosas, desde que en Tlaxcala, que es el estado más pequeño de la República Mexicana, y que es completamente distinto la subversión de la historia del resto de México, porque ellos defienden que ellos fueran los conquistadores de México. Y están orgullosos de eso, o sea que defienden a Cortés y a Doña Marina, pero ellos son los que de verdad conquistaron México, y no solo Tecnoticlán, que era realmente una zona pequeña, o sea que cuando hablamos de los aztecas parece que ocupaban todo México, lo que es ahora México, pero no, era una zona pequeña alrededor de la ciudad, que ahora es Ciudad de México. Pero no, no solo conquistaron eso, sino que se siguieron en la conquista hasta California y hacia el sur, hacia más allá de Honduras, o sea que fueron las tropas que hicieron, que realizaron, y eso en Tlaxcala lo tienen muy claro. Incluso 400 tlaxcaltecas fueron dentro de la flota que fue a conquistar Filipinas. Claro, sí, es verdad, por supuesto, también Filipinas, claro, es que, entonces eso, ese estado lo tiene muy claro, y de repente todo lo ves en, pues en todas partes, el único mural que hay no negro legendario está en Tlaxcala. Ah, sí. En el palacio de gobernación de Tlaxcala. Y el discurso allí es completamente distinto al resto de México. Ha sido, la verdad, es que muy extraordinario. Lo que es maravilloso es ver dentro de ese inmenso continente, la diversidad enorme que hay entre unos países hispanoamericanos y otros. Y sin embargo, a pesar de esa diversidad, existe todo un pozo común, pues eso, de creencias, de actitudes ante la vida, de maneras de ser, de lengua, de religión, que la verdad es que dices, pero qué cosa tan bonita hicimos. El barroco lo impregnó todo, es fantástico. Como en mitad, hemos estado rodando en mitad de la selva de Bolivia, en un pueblo en San Ignacio de Mojos, donde han recuperado las partituras de las misiones, de las antiguas misiones, de lo que fueron las misiones jesuitas, de los jesuitas allí. Y claro, te das cuenta, ellos dicen que el instrumento tradicional de la selva es el violín. Claro, y es verdad, pero es que cuando llegaron los jesuitas, en una generación, les hicieron pasar del neolítico al barroco. En una generación tenían orquestas, que tocaban música europea y música compuesta enseguida allí en la selva. Pero orquestas completas, con música, y cuando la expulsión de los jesuitas, los habitantes de allí vuelven a la selva, pero se llevan el violín y las partituras. Bueno, y ahora mismo allí están recuperando esa música y hay un movimiento fantástico. ¿Hay el mismo movimiento de intentar recuperar esa historia que tenemos en común allí, en Hispanoamérica, que lo hay aquí en España, porque aquí en España efectivamente en los últimos años se ha producido un revival de todo lo que es nuestro orgullo histórico? ¿También allí? Sí. Hombre, es un movimiento, digamos, militario, pero muy potente. Ellos tienen la ventaja de que nos echan la culpa a nosotros de sus males. Nosotros no nos la podemos echar a nadie más. Solo nos la echamos sobre nuestras tonterías psicológicas, geopolítica haciendo psicología del carácter español, y esas cosas que no tienen ningún sentido. Pero, digamos, nosotros no tenemos a quien... Nos creemos culpables de algo que es mentira, que nos han hecho creernos que fuimos genocidas, atroces, que la Inquisición era lo peor, ya la Inquisición es un sinónimo de lo peor, ¿no? Y la verdad es que es que... Es mentira, ¿no? Es mentira, o sea, realmente fue un elemento extraordinario para no cometer las barbaridades que cometieron en los países de otros países de Europa y de Estados Unidos, ¿no? O sea, que fue un instrumento de civilización y de concordia fundamental. Así es, introdujo el derecho a un abogado defensor varios siglos antes que cualquier otro. Sí, no, vamos, aquí en España, bueno, en América además la Inquisición no juzgaba a los indígenas, o sea, no tenía ningún... no podía meterse con un indígena. Estaba fuera de sus... Y aquí en España realmente mucha gente prefería ser... Hacían algún delito de herejía para que les juzgara la Inquisición en vez de los tribunales ordinarios, porque eran mucho más garantistas. Tenías, tenía la Inquisición, por ejemplo, prohibida la utilización de muchísimas formas de tortura que sin embargo en los tribunales ordinarios, especialmente fuera de España, pues se usaban de manera común, ¿no? Mira, tenemos estas barbaridades, esos museos que están en Toledo que son todo mentiras de los instrumentos. Y, claro, viene aquí todo el mundo, los turistas a ver eso y refuerza su idea del salvajismo español. O sea, no nos hace ningún favor, de verdad. No, debería alguien meter mano a eso, porque es una falsificación de historia. No, pero están como anunciados oficialmente. Toledo pone los postecitos que pone el ayuntamiento dirigido al museo de la tortura, la Inquisición. O sea que... A mí, pues eso habrá que decir solo al ayuntamiento de Toledo, que ahora creo que está en buenas manos. Ayuntamiento de Toledo, por favor, acaben con esas aberraciones históricas. Bueno, vamos a ver otro tráiler de la película Hispanoamérica. Miren. Los mexicanos tenemos dos raíces. Nuestras dos raíces son gloriosas, pero despreciamos una, la española, y la despreciamos porque, según nosotros, apreciamos muchísimo la raíz indígena, que tampoco la estudiamos. En el fondo repudiamos las dos. Eso es lo peor. Repudiamos las dos porque estamos tan encabronados con Marina como con Cortés. Nos han contado mala historia y nosotros no la hemos creído, desafortunadamente. Tienes una guerra de independencia y entonces tuvimos que buscar discursos de identidad que nos permitieran, en español, colocar al español como un otro. Pero si empezamos a escarbar un poquito en los repliegues de la historia, de, bueno, ¿de qué pasó ahí, más allá, ok, de estos hechos? ¿Qué pasó en medio de eso? No podemos hablar de unos conquistadores que llegan a recoger su botín y se van. Desde el primer día empiezan a construir el futuro. La presencia que Castilla y después España quieren tener en América es a perpetuidad. Que España puebla a perpetuidad. La corona lo que busca es fundar ciudades porque esa es la manera de ordenar el mundo. Y hay cabildos de indios que pueden hablar en sus lenguas. Los indios se hicieron gobernando, claro, con instituciones españolas, pero eso permitió que sus sucesores conservaran sus apellidos. Son formas, fundamentalmente, de intentar preservar las culturas anteriores. Todo lo que sabemos hoy de la historia prehispánica lo conocemos gracias a los españoles. Aprender las lenguas para entender qué hay en la cabeza de esos indígenas. Vasco de Quiroga logró poblar Pátzcuaro. Se vienen a vivir los españoles, purépecha, náhuatl, otomíes, y Pátzcuaro se empieza a competir en una ciudad multicultural. La raza, como la entendemos ahora, es un invento del siglo XIX que no tiene nada que ver con la dinámica virreinal en América. A México le urge repensar qué es México. Encarren la historia con menos sentido de culpabilidad y con una mayor vocación de conocimiento. Porque somos, finalmente, somos una familia. A todos como hispanoamericanos nos hace falta darnos cuenta de toda la riqueza que tenemos. Y a partir de ahí vamos a empezar a contarnos otra historia. Hay un río en la frontera entre Estados Unidos y México que es al mismo tiempo una frontera demográfica clara al norte del río Bravo resulta que el 1% de la población tiene genes indígenas. Al sur del río Bravo tienes el 95% de la población descendiente de la población originaria. no fuimos un imperio que llegara allí a desplazar a quienes estaban. Al contrario, lo que hicimos fue integrar. Y con respecto al tema de la lengua que comentábamos antes no fuimos allí imponiendo el español en absoluto. O sea, el español fue recibido como se recibió la religión católica por convencimiento porque de hecho desde el principio los misioneros españoles allí se dedicaron a compilar las gramáticas de todos los idiomas que había allí y gracias a eso se han salvado muchos porque consideraban que lo fundamental era predicar a la gente en su propio idioma. Y claro, como no era una imposición pues la gente asimilaba al español de una manera absolutamente natural. Sí. Es que un imperio la forma de gobierno del imperio puede aceptar yo creo en su seno diferencias más que un estado más que la forma de estado que en realidad es posterior a la de imperio. Y entonces claro, cuando llegan cuando las independencias bueno, mal llamadas independencias llegan y es cuando el español se hace obligatorio y cuando se pierden muchos de los idiomas que todavía se hablaban que es justo al contrario lo que dicen es a raíz de Bolívar y de tal cuando se pierde y de toda la creación de los estados que fue un desastre claro porque de tres virreinatos con una moneda común el real de ocho con tráfico libre de mercancías con aduanas con una pasar a 22 estados cada uno con una moneda distinta o sea fue una ruina total para todo el continente y entre esas cosas viene la imposición del español o sea cuando se acaba con los derechos de los indígenas de las tierras comunales y bueno de hecho son las tropas que los últimos que luchan contra los independentistas son los nativos eso es poca gente lo sabe bueno ahora cada vez más pero efectivamente quienes lucharon con más ahínco contra la burguesía criolla que es la que acaudilla la independencia de España fueron precisamente la gente que tenía genes nativos que llevaba allí viviendo tranquilamente como súbdito del rey de España y que de repente ve que les llegan unos que les van a cambiar la vida para peor poca gente sabe que Ciudad de México en el momento de la independencia tenía un producto interior bruto per cápita superior al de Berlín es decir Ciudad de México era el no va más en el momento de la independencia y luego pues pasó lo que pasó o sea cuando vais vas de Ciudad de México y ves lo que queda allí o sea realmente Madrid nunca tuvo o sea que era la supuesta metrópoli según esto o sea no era una décima parte del poderío de Ciudad de México o sea es impresionante ni siquiera en Puebla Puebla una ciudad riquísima hay palacios que no una sucesión de palacios todas las que hay que no ha habido nunca en España esa esa le voy a poner un compromiso a José Luis ha estado usted visitando pues supongo que todos los países hispanoamericanos o casi todos ¿con cuál se queda? Difícil pero bueno mi corazón está en el Perú ¿en el Perú? pero bueno ¿por qué? no quizás porque yo ya había vivido en el Perú pero bueno en fin tengo amigos allí pero bueno quizás porque el Perú es muy especial bueno México he descubierto un México que yo no conocía porque bueno había viajado varias veces a México pero siempre iba a Ciudad de México a Guadalajara al festival pero no ahora hemos viajado por los pueblecitos y eso es impresionante porque ¿qué necesidad tenían en hacer un pedazo de iglesia llena de maravillas en un pueblecito que no tenía ni mil habitantes? o sea hay cosas absolutamente increíbles en el Perú también en los Andes hay unas iglesias en unos pueblecitos vamos que son minúsculos pero que tienen unos tesoros y una que es toda América es así o sea que había una hay un exceso de bueno lo cual es una maravilla es decir es la importancia pueblos que no que no que no que no son una gran capital o una ciudad como Puebla o como o como Cusco no o sea pequeñas aldeas de tal con una riqueza o sea con una belleza con una potencia artística solo para para los del pueblo eso es eso es impresionante eso no no lo hay en ningún sitio lo es va a haber una tercera parte no José Luis pues no lo sé va a decir usted lo que lo que dice Santiago Segura de si esta este nuevo capítulo de Torrente recauda más un euro más que el anterior habrá otro capítulo lo que sí que queremos en esta película es es que llegue mucha más gente que el anterior porque digamos si llegamos a los mismos ya tan convencidos ya lo saben pero queremos hacer un esfuerzo para que y que tenga una presencia fuerte en Hispanoamérica en América en los países de todo en México estamos trabajando con una distribuidora muy potente en México y yo creo que sí que hay posibilidades de que bueno porque esta película la primera colombición en América ha sido pues bueno ha tenido una distribución pero una distribución muy de por ejemplo en Caracas se ha puesto ya cinco veces pero bueno se pone en asociaciones en grupos en colegios España la primera se ha puesto en colegios donde yo la cedo gratuita y para donde me la piden se ha puesto en Quito en Bolivia se va a poner ahora en tres ciudades pero así como de forma limitada pero de forma un poco limitada no hemos tenido una distribución comercial en ningún sitio pero vamos yo que espero con la próxima sí conseguirlo y ¿qué otros géneros del documental histórico está explorando don José Luis porque no me creo que esté volcado exclusivamente en un proyecto o sí pues sí ahora mismo sí bueno acabamos de terminar un documental que hemos hecho en la productora sobre la zarzuela ¿sobre? zarzuela ¿sobre zarzuela? sí el género musical tan español la zarzuela que es hemos hecho un documental que es una maravilla sobre un poco la historia de la zarzuela que se estreará ahora bueno se estreará ahora el mes de octubre y y bueno de momento de momento estamos volcados en acabar este proyecto porque tenemos que acabarlo antes de fin de año para poder estar en primavera ¿y da tiempo? sí sí bueno es que prácticamente está digamos está ya rodado y estamos montando montando con varios equipos soy un desconocedor completo del mundo del cine lo del montaje y todo eso no es un trabajo inmenso que a veces dura más que la filmación sí sí bueno es que ya vamos montando desde enero desde que empezamos a rodar un poco nada más un poco nada más empezar a rodar ya se empieza el montaje ahí organizando pre montando cosas ahora hay que darle la forma final a todo y don José Luis parte con una idea ya hecha de cuál va a ser la estructura del documental o a medida que ha ido descubriendo por ejemplo esos pueblitos de Hispanoamérica de México que no conocía va de repente cambiando el guión va cambiando totalmente totalmente no hay guión en realidad no hay trabajo sin guión trabajamos con bueno lo que nos vamos encontrando es que no sabemos lo que nos van a contar realmente ni lo que vamos a encontrar por ejemplo poco por suerte en un pueblo de los Andes a tres horas de Cusco pues hay una iglesia que la llaman la Capia Sistina de América que y de repente bueno tiene el órgano más antiguo de América y bueno por casualidad bueno un organista y una mezzo soprano y nos cantaron una pieza la primera composición polifónica en América que está en Quechua es un canto a la Virgen o sea que no es que no es que don José Luis López Linares haga películas es que las películas le hacen a él ¿no? por lo veo sí es verdad sí sí pero las películas se van haciendo ¿no? es como no hay un guión porque no puede haberlo porque hay ideas en las que perseguimos y algunas se desarrollan y otras no pero bueno pues don José Luis López Linares le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche gracias a ti no necesito desearle suerte para su nueva película porque estoy seguro que va a ser un exitazo todavía mayor del de la España la primera en globalización porque todo el mundo está esperando como agua de mayo esta nueva película suya ¿conoce usted la historia de Sibelius? no ¿no? el músico nórdico que tuvo un éxito inmenso tal éxito tal éxito que los últimos 28 años de su vida el pobre hombre no se atrevió a componer nada por temor a defraudar las espectaculares pero creo que no es su caso porque de verdad que los dos trailers que hemos visto de la película hispanoamérica es que le dan a uno ganas de asaltarle usted por la calle y decir venga acabe como con el autor de Juego de Tronos que también todo el mundo le persigue para que acabe el nuevo volumen ahora bueno te iba a contar que esta película no tiene ninguna ayuda oficial la estamos haciendo todo a base de mecenazgos ahora se ha abierto un mecenazgo de 15 euros por 15 euros es parte del proyecto de la película y luego cuando esté en posición digital tienes un enlace y la puedes ver pues dígame dónde para que se lo digamos a nuestra audiencia pues se puede buscar en internet de hispanoamérica de José Luis López Linares y ahí aparece la página en la que puedes entrar en pues ya tienen ustedes dos tareas yo solo una las dos tareas que tienen ustedes son uno comprarse España la primera globalización el libro del documental de tanto éxito de José Luis López Linares yo como ya tengo el libro que me ha traído un ejemplar pues esa tarea no la tengo pero la segunda sí la tengo y ustedes también entrar en internet poner hispanoamérica José Luis López Linares y les saldrá un enlace para acceder a la página de crowdfunding donde ustedes pueden ayudar a que este proyecto pues vea la luz esta película la hicimos también con la mitad del presupuesto lo conseguimos con 1600 personas que ayudaron lo cual también hizo que a la hora del estreno teníamos un pequeño gran ejército ahí detrás pues don José Luis muchísimas gracias muchísimas felicidades y muchísima suerte con todos sus nuevos proyectos este hispanoamérica y los que vendrán buenas noches y gracias a ustedes queridos espectadores por habernos aguantado un domingo más aquí en con España a vueltas en Distrito TV nos vemos el domingo que viene consulttycznie y con Finn chico 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 de ¿se se x chico chico chi chico